Bitcoin está saliendo disparado ahora mismo. Estamos en los 21.800 y potencialmente a punto de romper niveles de resistencia. Y quiero hablaros de exactamente a donde creo que se dirige Bitcoin. Además tenemos el desplome de otro banco, Signature Bank, uno de los más grandes en Nueva York, que de hecho ha sido cerrado por el propio estado de Nueva York. Y todo eso mientras Bitcoin se dispara. Vamos a echarle un vistazo a las gráficas, pero antes de eso, le doy un vistazo a mi posición en Bybit. Ahora mismo son 15.000 dólares de beneficio. Y esta es una posición que compartí en mis grupos Forflex Gold y Forflex VIP. El enlace para ambos está en la descripción. Pero si ahora nos fijamos en esto, echadle un vistazo. Bitcoin ha salido totalmente disparado por encima de nuestro nivel de resistencia de los 21.600. Y además, el cierre de la vela semanal también llegará muy pronto. Esta vela semanal cerrará en los próximos 30 minutos aproximadamente. Y ahora mismo estamos por encima de nuestra zona clave. Esto es exactamente de lo que os hablaba en nuestro anterior vídeo. Y si ahora nos fijamos en esto de nuevo en la temporalidad semanal, para ver dónde potencialmente podríamos tener este cierre semanal, y es que este es un vídeo de emergencia, chicos. Estaba simplemente relajándome con uno de mis amigos, MoexBT, al que veréis pronto en el vídeo. Pero antes de empezar a hablar con él, quiero que nos fijemos un poco más en lo que ha sucedido en el mercado. Fijaos en la gráfica semanal. Este es el mejor martillo alcista que podríamos haber esperado. Este martillo sin duda es God Tier. Si Thor tuviera una vela, sin duda sería esta vela de aquí. Y es que echadle un vistazo a esto, porque podéis ver que tenemos un pequeño retroceso aquí, uno más grande aquí, y luego ¡BAM! Este increíble final para la semana. Y quiero que seáis muy conscientes de que esto sucede al mismo tiempo, en que el dólar ha formado una brecha a la baja. Si le echamos un vistazo a la gráfica del dólar en la temporalidad de una hora, veremos que el dólar se encontraba aquí arriba, y cuando el mercado volvió a abrir, hace un par de horas, tuvimos esta brecha a la baja, que es exactamente de lo que se advertía en el anterior vídeo. Y si ahora volvemos a la gráfica de Bitcoin, y le echamos un vistazo un poco más de cerca, podemos ver muy claramente como tuvimos un poco de consolidación en nuestra zona de resistencia, pero después de eso, hemos salido disparados como un cohete, y nos estamos acercando a la zona de los 22.700, una zona que os destaque en el anterior vídeo, pero... Si visteis ese vídeo, también recordaréis que os dije que esta sería la principal zona de resistencia de la que me estoy preocupando en estos momentos. De los 21.300 a los 21.500, era la principal zona de resistencia de la que yo personalmente me preocupaba, pero ahora ya hemos salido disparados como un cohete por encima de ella, y otra de las cosas clave que tenemos ahora mismo es que tampoco tenemos mucha resistencia, por encima, por parte de uno de los indicadores clave que me gusta utilizar, la nube de Ichimoku. Si le echamos un vistazo a esto en la temporalidad de una hora, toda la resistencia fue rota hace unas 4 horas, y si nos fijamos en esto en la temporalidad de 4, no tenemos resistencia aquí hasta que lleguemos a los 22.700. Así que hay bastante confluencia amontonada aquí, y esta potencialmente me parece una buena zona para sacar algo de beneficios en mi posición. Y en cuanto a las posibilidades de que el mercado vuelva a desplomarse, creo que sí es cierto que cabe una gran posibilidad de que esto solo sea un short squeeze, y Moe también lo piensa, así que hablaremos de esto en un minuto, pero otra cosa que os destacaba es que ese ratio entre longs y shorts nos mostraba que últimamente la gente ha estado muy inclinada hacia el lado de los longs en este mercado, y básicamente hemos estado viendo lo mismo tanto en Binance como en Bybit, y no solo con los minoristas, sino también con los top traders. Así que esto para mí básicamente elimina las posibilidades de un short squeeze, aunque de todas formas Moe os hablará de esto en un minuto. Obviamente esto podría ser una absorción de liquidez, y esto es algo de lo que os hablaba en el anterior vídeo. Y chicos, lo que quiero que tengáis en mente es que este es un contenido muy muy sensible al tiempo. Si no estáis suscritos al canal y tenéis la campanita marcada, y si no seguís mi canal gratuito de Telegram en el que compartí este trade, con el que he ganado 15.000 dólares literalmente en segundos, os perderéis gran parte de este contenido tan sensible al tiempo, así que aseguraos de interactuar con el canal, y aseguraos de aprovechar las increíbles ofertas que podéis ver en la descripción, donde estoy tradeando Stambybit con este precioso beneficio de 15.000 dólares. Al seguir mi enlace de la descripción, podréis llevaros hasta 30.000 dólares en bonos de depósito que podéis utilizar para tradear en la plataforma. Esa es una oferta muy loca, porque esto es capital gratuito con el que podéis entrar al mercado, y si conseguís hacer beneficios con ello, os lo quedáis, y si no, no importa, porque no era vuestro dinero para empezar. Pero ahora quiero pasarle testigo a Moe. Él es uno de mis buenos amigos, ya ha estado un par de veces en el canal, y sin duda es un trader que sabe más que yo del mercado, aunque le encanta negarlo. ¿Cómo te va, tío? ¿Cómo estás? No, no sé más de los mercados que tú, y ni siquiera hablo tan rápido como tú. Estoy hasta el culo de cafeína ahora mismo, y muy sorprendido sobre cómo acababa de hacer instantáneamente casi 30.000 dólares. Y lo que sucedió es que estaba en Twitter, vi el desplome de este banco Signature literalmente al minuto, y el caso es que ya tenía este trade planeado, lo había discutido con mis analistas, y tenía muchas ganas de entrar en esto, y básicamente eso es todo. Sí, yo pillé un short desde arriba hasta los 20.000. En efecto, él estaba un short hasta los 20.000, De hecho, él también tiene un canal de YouTube. Sí, mi canal es MoukesBT. Dejaré el enlace en la descripción. Pero bueno, Mou, dinos qué opinas tú. Bueno, para mí, personalmente, el motivo por el que creo que esto es un short squeeze, es porque con todo lo que está sucediendo ahora mismo en los mercados, con estos bancos colapsando, como el Silicon Valley Bank, y el motivo por el que realmente no estoy tan seguro de ello, como te estaba diciendo, es que, para mí, esto es el test definitivo para ver si las criptos realmente son una cobertura para todas estas mierdas terribles que estamos viendo con los bancos occidentales. Básicamente, los bancos están yendo a la mierda. Así que el motivo por el que yo personalmente creo que esto podría ser un short squeeze, y el motivo por el que esto ha sucedido para empezar, es porque durante esta caída todo el mundo ha perdido la cabeza, y todo el mundo estaba básicamente en posiciones en corto, esperando que el lunes fuera bastante bajista, porque los bancos básicamente están arruinados, y esto podría causar un efecto dominó. Así que ese es el problema. Básicamente, todo el mundo estaba shorteando todos los mercados, y ese es el tema, porque cuando todo el mundo está shorteando, esto acumula mucha liquidez de compra de todo el mundo, y es por eso que el market maker simplemente puede empujar el mercado al alza para llevarse esa liquidez de todos los shorts que se han abierto tarde, y más tarde, básicamente, podría volver a bajar. Pero, ahora mismo, esto realmente es una apuesta bastante grande, porque creo que esto es el test definitivo para las criptos, la prueba definitiva para ver si Bitcoin realmente es una cobertura para todo lo que está sucediendo, la inflación, el dólar, lo que está sucediendo con los bancos, o si en lugar de eso, seguirá lo que está sucediendo con los bancos, y simplemente, podríamos considerar esto otro stock de tecnología. Y el caso es que Bitcoin fue hecho para esto. Bitcoin fue creado en respuesta a la crisis de 2008-2009, porque la mayoría de los bancos fueron horriblemente irresponsables, y ahora está sucediendo de nuevo. Y, de hecho, antes te pregunté si esto sería como ese desplome de Wall Street, porque yo era muy pequeño por aquel entonces, pero, obviamente, tú has tenido un poco más de tiempo, y tú me has dicho que... Sí, de hecho, esto creo que es 10 veces peor, porque ahora mismo, hasta la deuda de las tarjetas de crédito es enorme en los Estados Unidos, un trillón de dólares que la gente básicamente le debe a los bancos. Y creo que has hecho algunos cálculos con esto, ¿verdad? Sí, si hacemos una media, y lo he hecho fijándome en... Estadísticas que están un poco obsoletas, pero sobre unos 209 millones de ciudadanos de los Estados Unidos tienen una tarjeta de crédito, al menos una, y esto da un promedio de unos 4.000 dólares por habitante en deuda de tarjeta de crédito, lo cual yo he dicho que no es para tanto, pero los Estados Unidos no es un país particularmente pobre, así que no me parecía tan alto. Claro, pero eso también depende bastante de la totalidad de todo esto. Sigue siendo un trillón de dólares que la gente le debe a los bancos, y los bancos ya no tienen dinero, así que a lo que van a recurrir es a seguir imprimiendo dinero, porque la gente seguirá pidiendo préstamos. Y ese es un problema, y todo el mundo se pregunta dónde está su dinero, pero, dada la misma naturaleza de reserva fraccionaria de la banca, lo que pasa es que el banco simplemente no tiene el dinero. Han comprado bonos del Estado con ellos, han tradeado con ello, y básicamente apuestan con ese dinero que ponéis en los bancos. Y ese es el resultado de la banca de reserva fraccional. Se colapsa porque es un ponzi. Así que lo que yo me pregunto ahora mismo es si estos bancos realmente están en problemas, potencialmente podríamos ver al gobierno rescatándolos, aunque ahora mismo insisten en que no harán rescates. Sí, siento interrumpirte, pero ahora mismo es más bien algo político. Algunos están diciendo que los contribuyentes no deberían pagarlo, y otros dicen que sí, los contribuyentes deberían pagarlo. Así que ahora mismo están envueltos en un debate, y si lo pensamos bien, ambos están en lo cierto. Sí, pero si acaban imprimiendo dinero, eso podría significar más inflación, lo cual podría ser bueno para mercados especulativos. Pero bueno, de todas formas, para mí, como ya he dicho, yo soy extremadamente bajisto en cuanto a lo macroeconómico, y creo que eventualmente habrá un colapso extremo en los mercados, tanto por la deuda, como por los créditos, como por los bancos. El último banco no tenía seguro. ¿Cuál de ellos? ¿Silicon? No, Signature. Al menos no lo estaba en 2021, y quiero mostraros algo muy interesante. De hecho, le pedimos algo de información sobre esto a ChatGPT. Y fijaos en esto, chicos. Como quería un poco más de información al respecto, simplemente abrí ChatGPT y le pregunté qué era Signature Bank. Esto es una locura, se nota que estamos en 2023, chicos. Y quiero que volvamos a las gráficas antes de acabar con este vídeo. Dime lo que ves tú en esta gráfica, tío. Dime en qué temporalidades quieres que me centre, dónde crees que está la resistencia, si crees que seguiremos subiendo y todo eso. Sé que me estabas hablando de un doble top a corto plazo, y qué temporalidad quieres. Por ejemplo, la de una hora. Y bueno, lo bueno de esto es que normalmente lo que a mí me gusta tradear son brechas del valor razonable. Como veis, este punto de aquí es una de esas brechas, pero eso no lo pueden ver. Tienes que utilizar el cursor. Dale un toque y ya está. Ok, esto era una brecha que acabamos de rellenar. Y además, también tenemos otra brecha aquí arriba. Digamos simplemente los niveles de precio. Así que dices que el final de esta brecha es en los 22.700. No, ese es el principio de la brecha. La brecha, de hecho, termina en los 22.300. Así que, de hecho, podríamos llegar a rellenar hasta ese nivel pero el tema es que ahora mismo no me estoy fijando tanto en los motivos técnicos como en el simple hecho de que esto podría ser un short squeeze en el que el market maker exprime el mercado todo lo que puede porque hay mucha gente en posiciones en corto. ¿Y qué piensas de la posibilidad de que aprieten esto hasta los 23.300 para rellenar esa fair value gap? Porque esta sería una muy buena zona de resistencia. Básicamente depende de cómo siga de bajista la gente. El hecho de que todo el mundo sea bajista y de ahora mismo son súper bajistas pues el hecho de que las cosas sean así es cuando tenemos que entender que en general esto es algo bueno para que los mercados acaben subiendo porque esto simplemente es un montón de liquidez de compra. Y échale un vistazo a esto. Tenemos la resistencia del IMI Ribbon de la diaria aquí y además también tenemos resistencia en la nube de Ichimoku de 4 horas un indicador que sabéis que me encanta más o menos en este mismo rango. Así que tenemos algo de confluencia aquí arriba y este sin duda es un nivel importante. Echémosle un vistazo de IPVR porque creo que esto también podría ser bastante interesante. Y si miramos esto en una gráfica que tenga un poco menos de dibujos para enterarnos mejor podemos ver que la temporalidad de 4 horas tenemos un muy buen pico de volumen aquí arriba sobre los 22.700 y aquí arriba en los 23.300 está ese pico que tú mencionabas aunque el pico más grande está aquí abajo en los 22.900 así que ahora mismo estamos a unos 900 dólares de ello. ¿Qué opinas tú, Mou? Creo que dado que hemos roto algo de estructura en este movimiento y una estructura bastante importante de hecho sería bastante más inteligente dibujar un retroceso de Fibonacci desde este máximo hasta este mínimo y ver dónde se encuentra el 618 ahora mismo probablemente estemos en el retroceso 618 de este Fibonacci entre el 05 y el 618 así que en estos momentos probablemente esto no sea un muy buen momento para entrar así que lo que tú crees es que algo como esto podría suceder sí, esto me parece algo muy posible y el tema es que si acabamos superando este Golden Pocket ahora mismo podríamos acabar viendo una muy buena continuación pero esta es una zona muy sensible en estos momentos y un retesteo del 618 es muy típico cuando vemos un pequeño ciclo como este bueno y a mí me gustaría ver quizás un poco de consolidación aquí descansar un poco puede que retesteemos hasta llegar hasta los 21500 y de hecho creo que ya hemos hecho algo parecido porque si nos acercamos bastante más y sé que esto es un poco degenerado pero hay tanta liquidez en el mercado que no me importa hacerlo ahora mismo si nos fijamos en esto en la temporalidad de un minuto podemos ver que hemos tenido algunos retrocesos en el momento de la grabación de este vídeo hemos llegado a subir hasta los 2130 dólares y a mí personalmente me parece que estamos viendo un poco de actividad de spoofing háblanos un poco más de eso Mo ¿a qué te refieres con spoofing? de lo que esto se trata es básicamente falsas órdenes en el mercado para empujar el precio hacia arriba o hacia abajo y de vez en cuando veremos a bots poniendo órdenes de límite para asustar a otros bots a la hora de vender y así básicamente hacer que el precio suba o baje el caso es que básicamente estas son órdenes falsas que básicamente se usan para asustar a la gente y empujar el precio a la alza o a la baja así que es una manipulación y es ilegal pero estamos en una zona gris en el espacio de las criptos así que cuando empezamos a ver grandes caídas pero esas caídas vuelven a subir rápidamente eso es un poco de esta actividad de spoofing ¿no crees que eso simplemente será gente tomando beneficios y todo eso? no, más bien creo que es spoofing porque esto sucede principalmente en la temporalidad de un minuto así que cuando vemos una caída muy repentina y entonces ni siquiera tiene un respiro y continúa directamente subiendo al alza estos son básicamente órdenes excesivas spoofing con órdenes en el mercado para no seguir empujando el precio a la baja pensad en ello de esta manera si estamos haciendo este spoofing en el mercado y ponemos una orden en los 21.000 cuando el mercado se encuentra en los 21.100 básicamente lo que hacemos si el mercado por ejemplo baja a los 21.050 lo que haces es poner muchas órdenes límite en los 21.000 redondos para que los bots intenten adelantarse a ti y eso hace que el precio se empuje al alza muy rápidamente eso es básicamente de lo que se trata el spoofing así que cuando vemos cosas que están cayendo y de repente suben muy rápido básicamente lo que intenta es exprimir la mayor cantidad de shorts que sean posibles por eso creo que hay una buena posibilidad de continuación al alza al menos hasta donde hemos hablado eso es lo que me gusta oír este es el tipo de análisis que podréis encontrar en el canal de Mo y por cierto mirad esto sé que no es el momento pero me encanta esto que acabo de poner en mi Range Rover pero bueno chicos voy a acabar este vídeo aquí echadle un vistazo a los enlaces que podéis ver en la descripción porque con todos juntos Bybit OKEX y PrimeXBT podéis llevaros hasta 57.000 dólares en bonos absolutamente gratis ahora que el mercado está en este estado tan loco echadle un vistazo al canal de Mo el enlace que veréis en la descripción y aseguraos de suscribiros y de marcar la campanita el link a mi canal gratuito de Telegram está en la descripción donde por supuesto publico mis trades he hecho un pequeño beneficio en USDC al cambiarlo por USDT y ahora también estoy en un muy buen beneficio en Bitcoin y en VIP se llevan todas las actualizaciones sobre esto en tiempo real y probablemente también compartiré alguna de estas actualizaciones en mi canal gratis ForFly Gold así que echadle un vistazo con el enlace de la descripción puede que tengáis que descargaros Telegram pero si aún no lo tenéis como trader estáis muy por detrás este ha sido un vídeo muy rápido de emergencia espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente chao